Pico y cédula, del 1 al 31 de agosto, de acuerdo al último número del documento de identificación, queda de la siguiente manera. Los lunes, 1 y 2, los martes, 3 y 4, los miércoles, 5 y 6, los jueves, 7 y 8 y los viernes, 9 y 0. Los sábados y domingos serán de confinamiento obligatorio total y de lunes a viernes continuará el toque de queda vigente de 10 de la noche a 5 de la mañana. Asimismo, habrá ley seca en toda la jurisdicción del municipio de Neiva los días viernes desde las 12 del mediodía hasta el lunes 6 de la mañana. Gracias por ver el video.